¡Suscríbete al canal! Haciendo rap de mierda no te labras el futuro Se piensan que estoy forzando el sonar así de crudo O lo dieron todo hecho o es que os gusta demasiado eso de poner el culo Le he cogido el gusto al levantarme con el pie zurdo Quieren ver como caigo para tenerme a su altura Que me estés escuchando para ti es un lujo Puta el miedo que me tengo a mi mismo es mi mayor yugo Me dicen Ivo vas a llegar lejos te lo juro Me suda el rabo chico ya ni los escucho No controlo mi odio solo me guían los impulsos Se me pone el demonio delante y le tiembla el pulso Pese a todo tengo mi propio orgullo No soy más que nadie loco pero más que tú seguro Antes escucho pon a Erika tu mierda de grupo Un egg pa' cala como ya ha cerrado el pico a más de uno Y eso ha hecho que se frustre el toyaco de turno Mi pasado es tan claro que a ti te parece oscuro Le mostré respeto y se le subieron los humos Mucho kinky de pegata y solo os caen de uno en uno Se les cae el cielo encima y se les cae el mundo Antes que llore un familiar mío que llore uno tuyo Sé donde vives cualquier día me presento nocturno Al final el San Martín siempre le llega al jalufo Arreglando mi maldita vida a puños Sin darme cuenta escribí mi futuro Añoro eso por lo que hoy en día ya ni me preocupo Todo eso que he vivido es lo que me hace único Cagacho que me escribo por mi madre que lo sufro Te puedo cantar pena y me puedo poner zulo No vivo de esto y yo hasta entonces pa' que coño curro Pueden sonar parecido, sonar como yo ninguno Juega y gana, pierde y paga Amor y plata, ruina y rabia Entre sonrisas y lágrimas 24 horas al día, 7 días a la semana Juega y gana, pierde y paga Amor y plata, ruina y rabia Entre sonrisas y lágrimas 24 horas al día, 7 días a la semana Llévame lejos, no me lleves la contraria Yo nunca atorgo aunque veas que mis labios se callan Soy un arisco chica pero voy sobrado de labia Aunque a veces tendría que controlar mi puta rabia La mente curtida, los puños agarre viva Celebrando mis derrotas, mucha sangre derramada Añorando la ayer, temiéndole al mañana No entiendo que es lo que cojones me pasa yo Aparte del tiempo solo me pasan desgracias Atrapado en este bucle de nostalgia Aunque mire atrás y no cambió la hora por nada Sé que los días para mi acabarán siendo una amenaza Y no desaparece la angustia, así por arte de magia Siempre tendrás la espinita clavada Puntando intenso pa' recordarte las cosas malas Las que me hicieron fuerte un día me tenían en cama Y no me cansaré de pedirle perdón a la mama Pero que más da si veo mis ojos en el espejo Y puedo ver como el sufrimiento y el sentimiento de culpa Me están poniendo mala cara Antes yo era de la puta droga Y era por levantarme cuando aún es de madrugada Pa' currar sin ganas, pa' pagar facturas Para un puto día de mierda libre a la semana Dedicándolo a convertir en música todos mis dramas Pa' que cuatro sucias ratas hablen mierda a mis espaldas Que polla sabes de quién soy y de cómo llevo arrastrando los problemas Que cargo desde la infancia Voy a hacer que sea una tortura a tu estancia Que le jodan a la fama Y yo solo busco calma Y solo encuentro gilipollas con ganas de que les partan la cara Menos mal que tengo la paciencia bien adiestrada Si tienes problemas conmigo, di dispara No te cortes un pelo, no te me vayas por las ramas Pijo de mierda dándome lecciones sin saber nada Cantando pena y la vida solucionada Que me coma la polla, loco, soy autodidacta No necesita nadie pa' cerrarte esa bocaza Vete de bolo primo Que me quedo tranquilito con la churri de cenita en casa Y hace tiempo que yo ya dejé la plaza Los percales, las peleas, los domingos de resaca De pajare hasta las tantas Pregúntale a cualquiera de todos mis camaradas Mi alma es como una maldita bengala La hago brillar un rato pero al final siempre se apaga La desconfianza me hizo no creer en nadie y en nada Sigo estando entre la espada y la pared acolchada Juega y gana, pierde y paga De amor y plata, data, ruina y rabia Entre sonrisas y lágrimas 24 horas al día, 7 días a la semana Juega y gana, pierde y paga Amor y plata, ruina y rabia Entre sonrisas y lágrimas Se entran las 24 horas al día, 7 días a la semana Puta, 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 puta ¡Suscríbete al canal! ¡Live el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!